Una araña pavorre al macho busca a una pareja. Es más fácil decirlo que hacerlo. Estas arañas son más pequeñas que una lenteja. Otro macho ya ha encontrado a una hembra, pero aún necesita que ella lo acepte. Y las arañas pavorre a la hembra son muy exigentes. Su apariencia y sus movimientos deben ser impecables. Si se equivoca, lo van a rechazar.